Hola muy buenas a todos soy Iván gurú de Movistar y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a cómo identificar vuestro modelo de router actualmente casi todos los hogares disponen de conexión a internet pero realmente sabemos cómo funciona lo que sí que sabemos es que proviene el router pero no sabemos bien bien cómo funciona ni tan sólo sabemos qué modelo de router tenemos y eso puede llegar a ser un problema lo primero que se nos pasa por la cabeza al tener un problema es contactar con el servicio técnico y explicar el problema que tenemos que eso es algo sencillo o no oiga mire es que no tengo conexión a internet no me funciona el router y que y qué luces tenía encendidas pues mire la de la cocina y la del comedor pero más aparte sigamos con lo que nos toca una vez tengamos identificado el problema una de las cosas que nos va a preguntar el servicio técnico es qué modelo de router tenemos y calma antes de entrarán en descripciones que puede que no lleguen a nada aquí os vamos a explicar paso a paso cómo identificar vuestro modelo de dispositivo muy bien pues que encontramos aquí aquí encontramos los dos ejemplos de routers más comunes que nos encontramos en nuestros hogares tendríamos un router más nuevo y un router más antiguo un router de fibra HGU con la ONT integrada y un router ADSL clásico de toda la vida el de los cuernos lo que vamos a tener que hacer ahora para saber cuál es nuestro modelo de router es girarlos empezaremos con uno y luego seguiremos con otro empezamos con el más antiguo al darle la vuelta nos encontramos el número de la conexión la contraseña y una de las cosas que nos tenemos que fijar sobre todo para saber cuál es nuestro modelo de router es en este código de barras que tenemos aquí las cuatro primeras cifras de este código de barras son las que nos van a indicar qué modelo de router tenemos seguimos con el ejemplo del router más nuevo giramos el router y aquí encontramos lo mismo el nombre de la conexión diferentes parámetros y lo que nos tenemos que fijar no es en este código de barras sino aquí aquí nos encontramos unas siglas que pone SACE y un código de cuatro números pues este código de cuatro números es el que tenemos que guardar para identificar nuestro modelo de router perfecto ya tenemos los códigos ahora podremos hacer dos cosas la primera sería una vez contactamos con el servicio técnico decirles este código y ellos identificarán cuál es nuestro modelo de router o bien antes de llamar podemos identificar nosotros mismos qué modelo tenemos aquí abajo en la caja de información nos vamos a dejar un enlace a la comunidad movistar donde encontráis una correlación entre código numérico y modelo de router sabiendo nuestro modelo de router ayudaremos a ser mucho más eficaces al servicio técnico y nosotros mismos podremos descubrir cómo funciona mejor nuestro dispositivo como podéis ver es algo muy sencillo de hacer tan sólo tenéis que girar vuestro router y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis aprendido qué es lo más importante muchas gracias por vernos y nos vemos muy pronto adiós